Después de toda una vida de oficina y disimulo Después de toda una vida sin poder mover el culo Después de toda una vida viendo a la gente decente Burlarse de los que buscan amor a contracorriente Después de toda una vida sin un triste devaneo Coleccionando miradas en el desván del deseo De pronto un día pasaste de pensar que pensarían Si lo supieran tu mujer, tus hijos, tu portera Y te fuiste a la calle con tacones y bolsos Y Felipe el hermoso por el taller Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana Juana la loca Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana Juana la loca Juana la loca Juana la loca Después de toda una vida sublimando los instintos Tomando gato por liebre negando que eres distinto Después de toda una vida poniendo diques al mar Trabajador intachable, esposo y padre ejemplar Después de toda una vida sin poder sacar las plumas Soñando cuerpos desnudos entre sábanas de espuma De pronto un día pasaste de pensar que pensaría Cuando sufiera tu mujer, tus hijos, tu portera Que en el cine carretas Una mano de hombre Cada noche bucea en tu bragueta Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana Juana la loca Desde que te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan Cuando se me ponen Una bombarde en vez de Don Juan Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan